Pumas Tabasco se despidió del clausura 2022 con una derrota, los auriazules no pudieron en su último duelo como local en el campeonato de la Liga Expansión MX al caer 1-0 ante Atlético Morelia en la fecha 17 en el Estadio Olímpico de Villahermosa. En el primer tiempo el Morelia tuvo un par de oportunidades que no pudo concretar, pero en el tiempo complementario Jaciel Trinidad Ruiz al minuto 55 anotó el único gol del encuentro. Los universitarios terminaron el campeonato con 12 unidades, únicamente lograron dos triunfos, en el certamen tuvieron seis empates y ocho descalabros. La respuesta de los chicos ha sido buena, obviamente ha sido un torneo muy complicado, golpeado, donde hay calidad. Obviamente cuando no tienes los resultados, cuando tienes un semestre bastante difícil, obviamente lo más complicado y lo más complejo es levantar al equipo. Me toca una situación complicada, pero obviamente también me sirve bastante. Estoy agradecido por el compromiso de los chicos de estos dos partidos que estuve al frente. Obviamente a todo entrenador nos gustan siempre los retos, no sé si vaya a quedarme. Lo único que hoy me queda es que me mandaron a estos dos partidos, lo hice con todo profesionalismo y obviamente siempre uno quiere una revancha para saber qué tanta calidad tiene uno. Obviamente ser un equipo protagonista, pensar siempre en los primeros lugares como lo hace el primer equipo. Creo que ese es el reflejo de lo que es la institución, tenemos que tener ese prestigio como debe de ser. Entonces, si me llegara a tocar, obviamente desde el primer día que esté al frente, el pensamiento es ser un equipo sumamente competitivo y pensar siempre en los primeros lugares. Y obviamente calificar, que eso es lo que quiere la afición.